Ya se ha acabado otra serie de DC, es por eso que el día de hoy quería traerlo al canal. No le doy mucha vuelta al asunto, así que con ustedes, la tercera temporada de Titans. En la temporada pasada, Jason Todd dejó a los titanes para poder volver al lado de Bruce. Ahora está monitoreando al Joker, ya que el villano ha aparecido en la ciudad. Jason le avisa a Bruce, pero este no se encuentra en la ciudad, y es por eso que Jason quiere ir solo. Bruce le dice que aguarda hasta que regrese, pero Jason no obedece y decide ir en busca del villano. Además, parece que se está drogando con algo, ya que le da la valentía para poder enfrentar al Joker. Jason llega a una feria donde se encuentra el villano, pero para su mala suerte, Jason Todd es derrotado por el mismo Joker. Y a base de palancasos, Jason Todd llega a morir. Mientras tanto, los titanes se encuentran en San Francisco haciendo labor de superhéroes. Para recordar un poco a los miembros, ellos son Nightwing, Chico Bestia, Superboy junto a Krypton, y por último, Starfire. Dom se encuentra en Washington cumpliendo su labor como heroína, y Han ahora es un oficial de policía, ya que parece que ha colgado la capa. Dick se entera de la muerte de Jason, así que este decide volver a Gotham, para poder ver cómo está Bruce. Aquí Dick descubre que Jason está investigando sobre química, además se percata que Bruce está muy afectado por la muerte de Jason. Dick busca una vieja conocida en la policía, y aquí conoceremos a la comisionada de Gotham, llamada Barbara Gordon. En esta serie, Barbara ya pasó su época de Burger y fue herida por el Joker, y es por eso que se encuentra en una silla de ruedas. Dick le pide ayuda a Barbara para poder hablar con Bruce, y así juntos tratar de animarlo, pero aquí Barbara explota, ya que considera que Batman no parará de meter más gente a su cruzada, ya que piensa que está buscando al siguiente Robin. Dick no lo cree, pero esto es cierto, ya que Bruce tiene una lista de futuros compañeros. Dick se enoja con Bruce, y este le dice a Batman que es igual de malo como el Joker. Bruce cansado por todo lo que está pasando, decide ir a Arkham, y mata al mismo Joker con la misma palanca que mató a Jason. Bruce decide colgar la capa, y le dice a Dick que sea un mejor Batman. Para la mala suerte de la ciudad, un nuevo villano llega a Gotham, y su nombre es Red Hood. Este villano amenaza a la mafia para poder contratar sus servicios, y debido a la muerte de sus compañeros, la mafia acepta la protección de Red Hood. Dick sabe que la ciudad corre peligro, así que decide traer a todos los titanes. Además, Dan y Han deciden unirse a la batalla contra Red Hood, ya que este villano ha empezado a matar por toda la ciudad. Ahora los titanes vuelven a Baticueva su base de operaciones. Dick y Barbara trabajan juntos para poder atrapar a este nuevo villano, y aquí Dick se entera que la policía ha estado utilizando un villano de Arkham para poder atender y atrapar a criminales. Este villano es nada más y nada menos que Jonathan Crane, o también conocido como el espantapájaros. Crane ayuda a Dick a resolver los acertijos de Red Hood, y gracias al villano logra encontrar la localización de Red Hood. Así que los titanes deciden acabar con todos los aliados del villano, y Nightwing se encuentra con el mismo Red Hood, en la cual tienen una pelea bastante pareja. Dick logra golpear la máscara del villano, y aquí nos enteraremos que Red Hood es el mismo Jason Todd. Jason logra escapar, pero ahora Dick tiene muchas preguntas. Es por eso que decide desenterrar la tumba de Jason, y para su sorpresa, esta tumba está vacía. Todo el equipo se entera de la identidad de Red Hood, y todos están muy sorprendidos por el cambio de bando que ha tenido Jason. Además, Han piensa que deben matarlo, ya que Jason ha cruzado una línea en la cual ninguna persona puede volver. Para la sorpresa de Han, este recibe la llamada de Jason, y este le dice que ha sido influenciado por una droga, y que todo lo que está pasando no es su culpa. Además, le pide esa ayuda y le dice que no le digan nada a Dick, ya que por ahora solamente va a confiar en Han. Han sale en busca de Jason, pero lamentablemente al llegar al punto de encuentro, es secuestrado por el mismo Red Hood. Los titanes buscan a Han, ya que anda desaparecido, pero por su sorpresa Han aparece en la misma baticueva. Ahora el héroe tiene en su corazón una bomba implantada, y esta bomba tiene como cuenta regresiva sus latidos del corazón. Jason les pide a los titanes lingotes de oro para poder darle el desactivador de la bomba. Dick trata de buscar la manera de desactivar la bomba, así que le pide ayuda a Crane de donde podría sacar la idea de desactivar la bomba. Gracias a una metáfora, Dick logra descubrir que la bomba que tiene Han es un prototipo de las empresas Wayne. Lamentablemente, a pesar de tener los planos, no existe ningún desactivador de la bomba. Dick le pide a Connor que construya uno, ya que él es el único que puede hacerlo a super velocidad. Mientras que Dick buscaba la manera de detener a Jason, Don no se queda con los brazos cruzados, ya que no quiere que Han muera. Así que decide robar el oro y entregárselo al mismo Jason. Jason le entrega el desactivador, pero esta es una pistola y solamente tiene que disparar para poder salvarle la vida a Han. Don quiere matar a Red Hood, pero Dick aparece e intenta detenerla. Connor logra crear un desactivador, pero Don decide dispararle a Jason, donde lamentablemente este arma era el mismo detonador. Ocasionando que Han explote en mil pedazos. Y así un titán cae ante Jason Todd. Todos sufren la muerte de Han, en especial Connor, ya que se siente culpable por no haber sido lo suficientemente rápido. Don habla con Superboy y le dice que no tiene la culpa, ya que fue ella quien activó el detonador. Debido a todo lo que pasó, Don decide irse de Gotham a París. En el transcurso de la temporada, Cori ha tenido varias visiones, así que Garth decide ayudarla metiéndole a una máquina para que pueda ver con atención todas sus visiones. Y aquí ve a su hermana Blackfire. Starfire involuntariamente llega a un laboratorio junto a Garth y aquí descubre que el gobierno decidió capturar a su hermana porque ella es un peligro para todo el planeta. Cori intenta hablar con su hermana y aquí recordamos que ella es la causante de la muerte de sus padres para poder hacerse con el trono de Tamaran. Debido a sus crímenes, Starfire decide dejar a su hermana encerrada, pero justo cuando se va a ir, cambia de opinión y decide liberarla, y juntos se van a la mansión Wayne. Mientras tanto Dick se entera que en Arkham, Craig ha recibido un ataque de los hombres de Red Hood, es por eso que la policía ha decidido trasladarlo a otra prisión. Pero Dick tiene otros planes, ya que decide él mismo secuestrar al espantapájaros. Dick descubre que Red Hood es obra del espantapájaros, es por eso que decide ponerlo como carnada para poder atrapar a Jason. Jason llega a la cabaña donde se encuentra Dick y tienen su segundo enfrentamiento. Para su mala suerte, la policía también llega al lugar, ya que quieren recuperar a Crane para regresar a la prisión. La policía decide disparar a los enmascarados, donde lamentablemente le dan a Nywing. Jason y Crane logran escapar. Un poco para entender de todo lo que está pasando, hace 3 meses Jason Todd seguía siendo Robin, pero lamentablemente aún seguía traumado por todo lo que había pasado con Deathstroke, y sentía miedo cada vez que se sentía en peligro. Es por eso que Bruce decide quitarle el manto de Robin, ya que no quiere que le pase nada malo. Pero Jason lo toma bastante mal, ya que siente que Bruce ya no confía en él. Jason va en busca del espantapájaros, ya que quiere su ayuda para poder diseñar una toxina que le quite el miedo a las personas. Crane no quiere ayudarlo, pero Jason le ofrece toda la información sobre Batman. Con esa condición, Crane decide ayudarlo. Logran fabricar la droga, y el día de probarlo fue el momento de que Jason murió. Crane no quiere desperdiciar su pequeño experimento, así que decide usar un pozo de Lázaro que ya hace mucho tiempo, Ra's al Ghul dejó en Gotham, y así Jason Todd vuelve a la vida. Crane modifica la droga de Jason, y con eso logra controlarlo, y así convertirlo en su matón llamado Red Hood. Ahora en la actualidad, Jason le dice a Crane que deben empezar a vender la droga para los criminales de la ciudad, pero este le dice que aún no está listo, ya que deben experimentar más. Jason se enoja con el villano, pero este le dice a Red Hood que ahora es prescindible, ya que Crane contrató a otra persona para que haga el trabajo sucio. Esta persona roba un artefacto capaz de duplicar cualquier droga. Jason se enoja con el espantapájaros, y decide robar la droga que ha estado fabricando, y la reparte por parte de la ciudad. Esto funciona de maravilla, ya que ahora los criminales no tienen miedo a nada. Los criminales hacen de la suya en la ciudad, y empiezan a robar por todos lados. Y uno de los lugares que roban es el restaurante de la familia de Tim Drake. El espantapájaros se enoja con Jason, así que decide dejarlo fuera del juego, ya que modifica su droga para poder atraparlo. Mientras tanto, los titanes siguen tratando de seguirle la pista a Crane, y Dick le pide a Bárbara que encienda Oracle, para poder localizarlo, ya que la última vez vencieron al espantapájaros con Oracle. Pero lamentablemente, al encenderlo, se dan cuenta que ha sido pirateado por el mismo villano. Es por eso que Bárbara no le queda de otra que destruir su propia máquina. Ahora el espantapájaros está más tranquilo, ya que nada puede detenerlo. Los titanes siguen investigando, y Blackfire decide ayudar al equipo, y aquí nos enteraremos que desde la partida de Cory de su planeta, culparon a Blackfire porque Starfire nunca regresó. Es por eso que sus padres decidieron matar a su hermana como ofrenda para que Cory regrese a su planeta. Es por eso que Blackfire decidió matar a sus padres, ya que no le dieron otra opción. Cory acepta a su hermana, y ella se une a los titanes. El equipo logra descubrir la guarida de Crane, y juntos logran acabar con toda la operación de la distribución de droga. Así el plan de Crane se va todo al diablo. El espantapájaros logra escapar junto a Jason para poder planear su siguiente jugada, pero Jason ya no quiere trabajar para el espantapájaros, ya que ahora es más consciente, debido a que no se ha metido la droga antimiedo. Tim Drake logra localizar a los titanes, y llega a hablar con Dick, y aquí nos enteraremos que Tim es un buen detective, ya que descubrió que Batman es Bruce Wayne, y que Dick es el mismo Nightwing. Tim quiere convertirse en el siguiente Robin, y quiere ayudar a los titanes a detener al espantapájaros. Dick le dice que no se meta, ya que es muy peligroso para él, pero aún así Tim decide salir a buscarlo. Jason quiere emendar todo lo que ha hecho, ya que se siente culpable por la muerte de Han, así que quiere hablar con Dick, y los dos llegan a un acuerdo, que se le dará una segunda oportunidad si este decide entregar a Crane. Para su mala suerte, Crane escucha toda esta conversación, así que se prepara para la llegada de los titanes. Tim logra localizar la guarida del espantapájaros, pero lamentablemente Crane le dispara, ocasionando que Tim Drake muera a manos del villano. Los titanes llegan para ayudar a Tim, y van por el espantapájaros, así que Starfire decide atacarlo. Pero todo es un plan de Crane, ya que en el lugar había un galón de su toxina, y al recibir el ataque de la heroína, esta toxina se fusionó con el agua de la ciudad, y ahora todo Gotham está contaminado con la toxina del espantapájaros. En el otro lado del mundo veremos a Rachel, o también conocida como Raven. Ella está entrenando con las amazonas, y juntas tratan de revivir a Donna Troy. Pero lamentablemente, el ritual de las amazonas y los poderes de Rachel no pueden traerla de vuelta, así que Raven decide volver a la ciudad. Mientras tanto en el más allá, Tim conoce a Donna Troy. Ellos están muertos, y se encuentran en un tren para poder descansar en paz. Pero los dos deciden bajarse, ya que Tim no se siente listo de morir. Para su sorpresa, en este lugar hay espectros que se encargan de acabar con las almas que se escapan del tren. Pero el dúo recibe la ayuda de nada más y nada menos que el mismo Han. Han le dice a los dos que hay una forma de regresar a los mundos de los vivos, así que los tres van en busca de un árbol invertido, y cruzar un puente para poder regresar. Todo parecía ir bien, pero para su mala suerte, el equipo es rodeado por muchos espectros. Donna y Tim siguen adelante, pero Han decide quedarse para que sus compañeros puedan escapar. Y así Donna y Tim logran volver a la vida. Pero Han decide quedarse en el más allá, y para su sorpresa se logra encontrar con su hermano. Jason vuelve a liarse con Crane, y este tiene planeado convertir a los titanes en los enemigos públicos número uno, ya que está culpando al equipo por el agua contaminada. Además, Crane convierte a Red Hood el único héroe de la ciudad. Los titanes ya no pueden trabajar en la ciudad, ya que todo Gotham los empiezan a odiar. Así que Dick tiene la idea de entregarse a la policía y pagar una fianza para poder trabajar desde las sombras como lo hacía Batman. Pero las cosas se complican, ya que Crane y Red Hood le pagó a la policía para que ataquen a los héroes. Blackfire es herida, y los titanes no tienen otra opción que separarse para poder huir de todos los policías. Debido a todo el control que tiene Crane en la policía, Barbara Gordon es arrestada por ayudar a los héroes a escapar al dispararle a un policía. Y ahora con los titanes fuera, el espantapájaros tiene el control de toda la ciudad y de toda la mansión Wayne. Para que el plan de Crane llegue a funcionar, deben matar a Nywing. Es por eso que Jason lo reta para poder enfrentarlo. Mientras que en Gotham, al fin Donna Troy y también Rachel se encuentran en la ciudad. Raven se encuentra con Gar, mientras que Donna se encuentra con Tim y su familia, ya que las calles están muy peligrosas. Así que Donna decide ayudar a toda su familia para poder buscar una manera de escapar de la ciudad. Nywing vuelve a enfrentarse con Red Hood y Dick está a punto de vencer a Jason, pero ahora toda la ciudad está del lado de Red Hood. Es por eso que al defenderlo, la gente de Gotham decide matar a Nywing. Y así el primer Robin llega a su fin. Raven junto a Gar logran descubrir el pozo de Lázaro y logran encontrar el cuerpo de Dick. Y al fin Gar se llega a transformar en otro animal que no es un tigre. Con la ayuda de muchos murciélagos, llevan el cuerpo de Dick al pozo de Lázaro y este regresa a la vida. Dick se vuelve a encontrar con Jason y este decide darle una oportunidad para poder redimirse. Pero además también le dice que no volverá a ser un titán por todo lo que hizo, pero puede empezar a cambiar ayudando a atrapar al espantapájaros. Así que Jason acepta en ayudar a Nywing. Barbara la pasa muy mal ya que se encuentra arrestada, pero ella se da cuenta que tiene aliados dentro del equipo de la policía. Ya que una miembra de la policía que estaba siempre con ella, descubrimos que ella trabaja para el mismo Argus. Y aquí descubrimos que en este universo el líder de Argus es Roy Harper. Barbara se da cuenta que Argus ha montado una operación para ayudar a Gotham, ya que recordemos que toda la policía trabaja ahora para Crane. Con la ayuda de Argus todos los titanes se llegan a juntar incluyendo Tim para poder detener al villano de esta temporada. El villano está planeando su acto final ya que puso en la ciudad 10 bombas con su toxina. Logra hacer explotar una de ellas ocasionando la muerte de muchos ciudadanos de Gotham. Los titanes tienen una idea de usar el pozo de Lázaro para revivir a las personas que han muerto y para eso quieren crear una tormenta con el agua del pozo. El equipo se separa ya que Blackfire, Starfire, Raven, Wonder Girl y Superboy se encargan del foso para traer de vuelta a todos los que han muerto, mientras que Dick, Gar y Tim van por el espantapájaros en la mansión Wayne. Dick manda a Chico Bestia que se vuelva a transformar en un murciélago para que entre en la mansión y hackee todo el servidor de la casa y así darle acceso a Argus para desactivar las bombas remotamente. Tim se preocupa por Gar ya que toda la mansión está lleno de policías pero todo eso está cubierto ya que Jason se encuentra en la mansión para ganarle tiempo a Gar. Con la ayuda de todos, Argus logra meterse en los servidores de la baticueva y así desactivar las bombas del espantapájaros. Ahora el villano sin ningún plan es derrotado muy sencillamente y la verdad creo que Titan se queda muy corto con sus batallas finales pero tengo que admitir que en el transcurso de toda la temporada ha sido bastante buena. El otro grupo logra hacer lluvia con el pozo de Lázaro y así todo Gotham vuelve a la vida y así termina esta temporada, cosas que serán importantes para la temporada 4. Jason se vuelve a encontrar con Bruce pero este le dice que debe encontrar su propio camino y es por eso que decide dejar la mansión Wayne. Starfire descubre que su hermana es la legítima heredera del planeta Tamaran es por eso que Blackfire decide regresar a su planeta para poder gobernarla. Donna recibe una invitación para trabajar para Argus pero ella aún no se decide ya que piensa primero visitar a Dawn mientras que los demás titanes regresan a San Francisco para más aventuras y deciden invitar a Tim al equipo y al final Crane recibe lo que se merece. Este fue el resumen de la tercera temporada de Titans. Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Al costado te dejo dos videos que te puedan interesar y si te gustó lo que vistes no olvides suscribirte y no te olvides activar la campanita para que sepas cada vez que subo video.